Grisosto, Vanessa Romina. ¿De qué barrio? Barrio Belén. Sorpresivo fue porque te estaban llamando. Sorpresivo realmente, no lo puedo creer. Sorpresivo porque mi marido los estaba jugando, así que... Realmente una bendición sorprendente. Se distrajo por ahí y salió el número. Sí, realmente. No entendía nada. No entendía nada cuando me llamaron. Yo decía, ¿por qué me están llamando? Y calculé por la terminación 37, que habían dicho que llamaban. Y bueno, realmente no puedo creerlo. Va a tener un buen fin en el auto, ¿no? Sí, obviamente. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo? ¿En qué lo vas a invertir? Porque a lo mejor por ahí no te podés quedar con el auto, pero ¿en qué lo vas a usar? No, pero me lo quedo. Me lo voy a quedar. Porque ya terminé mi casa, así que... Nos viene de 10. Bueno, a ver a la familia, a ver cómo está compuesta. Por mi hijo, Mateo, mi hija Brenda, Melani y mi esposo Cristian. Felicitaciones y a seis jugando, porque uno no sabe nunca. Muchísimas gracias. Felicitaciones, a Vanessa ya la conocemos. Decimos tu nombre. Abraham Cristian. ¿No lo podés creer? No, algo increíble. Nunca me ha pasado en la vida, así que algo increíble. Encima también pasó como el primero. No marcaste un número y no sabías que era. No, estaba jugando ella y bueno, se nos salió. Hoy se van a tener que pellizcar varias veces para creerlo. La verdad que sí, hoy no dormimos. Hoy no dormimos. Tenés que festejar. Sí, buena Navidad y fin de año. Igualmente, muchas gracias para todo. Que la pasen todo bien. Bueno, que la disfruten mucho y que sea de provecho. Muchísimas gracias. Donde está la bandera de amanecer en el árbol podado. Tenemos a nuestra derecha. Conch metros. Seguimos a nuestra derecha. Gracias. Gracias.